Y de igual modo volvemos a compartirles la siguiente problemática y es que a través del señor Alejandro Rosario, morador en la comunidad de Bonao, siembra plátano en las carreteras que se encuentran con agujeros. Dice que los hoyos sirven para sembrar ya que están bien profundos. Pide al síndico tomar carta en el asunto. La medida indolente del síndico de Juma, o el delegado municipal de Juma Bonao, estamos haciendo entender que los hoyos también sirven para sembrar plata, de tan profundos que están. Y ya que él no escucha los llamados, nosotros hemos procedido a sembrar, tal vez así un día tenemos algún beneficio que no sea muerte de estos hoyos.